Gracias Jesús Gracias Señor Te pido que desciendas hables, ministres y traigas Señor un abrazo sobre cada uno ¿Saben? Dios es un Dios que abraza no lo vas a sentir tal vez físicamente aunque conozco casos en que sí pero sí vas a sentir el amor de Dios rodeándote donde estás un abrazo silencioso que te da fuerzas te da ánimo te hace sentir claramente que Él te ama Señor da ese abrazo que trae paz da ese abrazo que trae la plenitud de gozo de tu presencia Señor recibimos ese abrazo en el nombre del Señor Aleluya gracias Señor ¿saben que nosotros decidimos si aceleramos o demoramos nuestras bendiciones? nosotros decidimos hasta qué nivel podemos ver a Dios obrando en nosotros y Dios quiere hablarte algo fuerte al corazón porque quiere llevarte mucho más alto de lo que estás caminando ahora sabe que la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros porque sus pensamientos son más altos cuando nosotros empezamos a caminar en fe y en obediencia podemos llegar a niveles mucho 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 más altos más hermosos en Dios y hoy Dios te quiere tomar de la mano para llevarte un nivel más especial ruego que Dios te revele claramente su propósito contigo para que pueda ser ministrado en el nombre del Señor ¿me dice amén o no? mire hay un caso particular en la escritura de uno de los patriarcas se trata de Jacob quien después fue Israel quien después fue el que el nombre que se usó sobre la nación del pueblo de Israel sobre la tierra ese hombre tenía una particularidad y es que él quería ser bendecido a toda costa ese es un hombre que persiguió la bendición desde el primer momento en su nacimiento él sabía siendo un bebé recién que estaba por nacer no va a tener mucho entendimiento pero estaba en su ADN dice que cuando la mamá estaba por dar a luz hubo una pelea en el interior de su de su vientre para ver quien nacía primero porque el primogénito tenía la doble porción de la bendición dice que nació Esaú y apareció cuando lo sacaron a Esaú tenía agarrada la manito de Jacob prendido de su tobillo porque él también quería estar ahí él quería estar en esa bendición y le pusieron por nombre Jacob que significa tramposo significa suplantador y él vivió su vida caminando en esa en esa situación caminando de esa manera él conoce la historia que un día él estaba con la idea fija de la bendición y una vez que el hermano Esaú el primogénito volvió del campo muerto de hambre lo encontró él cocinando y dice que estaba tan bueno lo que había preparado que se enloqueció y le dijo decime cuánto pues yo quiero ese guillo que está cocinando y la escritura dice que negociaron la bendición le dijo si hay algo que quiero quiero tu bendición a eso nomás si toman a mi no me sirve y él la capturó y más adelante obviamente eso no lo podía hablar con su papá Isaac y decirle papá cuando bendigas ahora bendecime a mi como primogénito porque yo ya negocié con mi hermano por un guiso le hubiera parecido cosa de chicos entonces él recurrió a la trampa su nombre era tramposo entonces se disfrazó del hermano y aprovechó que el padre estaba ciego y se hizo bendecir por el padre engañándolo al padre por supuesto eso trajo ruptura familiar conflicto familiar y Esaú hizo un juramento y dijo yo sé que mi viejo va a morir voy a hacer luto por él y después iré y mataré a mi hermano Jacob así que él tuvo que huir y empezó a vivir una vida sola ¿sabe qué? la palabra dice que el hombre cosecha lo que siembra y ese hombre que Dios ya lo tenía en la mira empezó a vivir experiencias amargas por lo que estaba viviendo salió y empezó a huir de su hermano y en un momento en una soledad total y salió sin nada más que su bastón en la mano cuando estaba por allí Dios se le aparece y él tiene una visión de Dios una escalera en un lugar que después él lo llamó Betel y Dios le dijo te voy a bendecir y te voy a dar la tierra en la que estás acostado y vas a tener una tremenda descendencia y vas a ver pueblos y naciones siendo bendecidas por vos y le dice y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho y este hombre se levantó tramposo y miró y dijo wow tengo miedo esto había sido que es casa de Dios es Betel y entonces hizo un pacto con Dios por supuesto su pacto no era muy generoso ni muy consagrado él dijo Dios si me cubrís me proteges me das de comer me haces rico hace que mi hermano se porte bien conmigo o sea si haces todo eso entonces serás mi Dios y yo te voy a dar los diezmos de todo le hizo la promesa y salió y siguió su vida Dios lo había guiado a que vuelva a su tierra él se fue a buscar a sus parientes para no tener una esposa que sea fuera de Israel se fue a su pariente Labán conoció a su a la hija de Labán que se llamaba Raquel que dice que era bellísima y él la vio se enamoró llegó a la casa y dijo Labán bueno ya que estás acá que es lo que querés quiero a tu hija Raquel tu hija menor me quiero casar con ella pero no tengo plata para pagar la dote que se acostumbraba en ese momento así que te ofrezco trabajar siete años por ella y él se puso a trabajar esos años para poder casarse a los siete años con Raquel dice que lo hizo con tanto entusiasmo que le parecieron pocos días esos siete años hasta que llegó el día de la boda el día de la boda cosechó un poco de lo que él sembraba como tramposo y entonces ¿saben qué pasó? cuando amaneció cuando amaneció al día siguiente de la boda yo no sé si fue en la oscuridad o le habían dado algo de tomar o qué pero se dio cuenta que no era su esposa la que él había elegido estaba con Lea que era la hermana mayor así que salió de allá y le dijo hey Labán ¿por qué me hiciste esto? mira tramposo mira Jacob nosotros tenemos por costumbre que no se case son la primero la menor sino la mayor así que eso fue lo tuyo ajá ¿me hiciste trampa? sí hice trampa pero ahora si quieres casarte con esa que tanto te gusta trabajame siete años más y ahí le metió catorce años trabajando para Labán gratis solo para casarse con las chicas era una costumbre que haya dota y que se pague siete años más trabajando y algunos dicen acá pensar que ni siquiera la que le entregué a mi hija no le dicen ni siquiera corte el pasto aunque sea de mi casa pero bueno en ese tiempo siete años le tocó trabajar para hacerlo y entonces a la primera la compró anticipado anticipado plan de ahorro y a la segunda la compró a crédito ochenta y cuatro cuotas así como hay con los autos ahora siete años más trabajando lo cierto es que durante esos catorce años Labán fue tramposo con él y muchas veces buscó la manera de ganar más a costa de él pero él también era tramposo más rápido que él y entonces encontró la manera de que no importa cuál sea el pacto él salga beneficiado solamente las ovejas lindas blancas serán las mías las manchadas son tuyas y él hacía que crezcan las manchadas y se hizo millonario y ahora le dijo no, no acepte, atendeme bolas blancas y cambió y ahora las manchadas van a ser las mías y empezaron las blancas a crecer mucho más que las otras porque él le hacía trampa y la única forma de tener un poco de paz es que después de lo que cumplió los siete más los siete se escapó con sus esposas con las dos se escapó y se fue lo salieron a perseguir se encontró con la van arreglar unas cosas que se yo pero su vida era una vida cargada complicada saben a muchos cristianos le pasa eso que tienen promesas de Dios así como Dios se le apareció y le hizo promesas él tenía promesas él tenía un montón de cosas pero su estilo de vida no dejaban que Dios pueda soltar la bendición que quería soltar sobre él entonces el Señor me mostraba que hay muchos hijos de Dios que tienen promesas de Dios hasta palabras proféticas de Dios son personas de fe pero están llevando adelante una vida difícil dura una vida injusta en muchas áreas que algunas cosas le va bien y otras no tanto y dice pero si Dios me dice que él va a hacer esto conmigo y a veces es que Dios necesita hacer un cambio en nosotros para soltar esa bendición así que cuenta la historia que se escapó de Labán y él no sabía a dónde ir porque por donde iba tenía miedo de que se le aparezca a su hermano un día le avisan que su hermano venía de camino hacia donde él estaba yendo y que sabía que estaba ahí y que se iban a encontrar así que Dios estaba cortando los tiempos entonces él comenzó a enviar mensajeros que vayan a hablar con él y a contarle que él le amaba mucho lo trató de ablandar a ver si cambiaba la opinión que tenía y dice la historia en ese momento es muy muy fuerte y dice que empezó a enviar mensajeros por delante con la esperanza le decía te estoy mandando estos mensajeros con la esperanza de que me recibas con bondad fueron los mensajeros y volvieron dice después de transmitir el mensaje regresaron y le informaron a Jacob nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro pero viene con un ejército de 400 hombres ahí Jacob quedó aterrado con la noticia entonces empezó una estrategia separó a los miembros de su familia en dos grandes campamentos y después agarró al otro y puso para allá y después preparó regalos así animales y cosas y caravanas con regalos que vayan primero cualquier cosa para ablandarlo y después que puso su gente en un lugar seguro del otro lado del río Jaboc él se quedó solo en donde había sido el campamento y se quedó en la noche meditando sabe lo que hizo se acordó del Dios que le había dado la promesa se acordó que Dios se le había aparecido en Betel y le dio una promesa y entonces él reclamó la promesa en Génesis 32 9 dice entonces Jacob oró y dijo oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac oh Señor tú me dijiste regresa a tu tierra y a tus parientes y me prometiste te trataré con bondad él reconoce que él logró bendiciones pero a costos muy duros y dice no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado a mí y tu siervo cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán no poseía ni siquiera más que mi bastón nada más pero ahora todos los de mi casa ocupan unos grandes campamentos oh Señor te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú tengo miedo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos y él hace esa oración yo no sé cómo habrá sido su nivel de fe pero en ese momento ocurrió algo sobrenatural él está solo en ese lugar y Dios se le aparece en una cristofanía o sea la persona de Cristo apareciendo en el antiguo testamento delante de él la Biblia lo describe como un hombre pero cuando termina dice que fue Dios el que se encontró con él así que mire lo que pasó él está por encontrarse con su hermano tiene toda su gente en un lugar más seguro por allá atrás y en la soledad se le aparece Dios y no encuentra cuando Dios va a hacer cambio con nosotros no se encuentra en el lugar secreto no se encuentra cuando estamos en una intimidad con él y le dijo entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer cuando el hombre vio que no ganaría el combate tocó la cadera de Jacob y la dislocó luego el hombre le dijo déjame ir pues ya amanece no te dejaré ir a menos que me bendigas le dijo Jacob como te llaman le preguntó el hombre Jacob le dijo Jacob le contestó él tu nombre ya no será Jacob le dijo el hombre de ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido muchas veces me quedé pensando en esa historia que es lo que estaba pasando ahí como fue esto entonces decía señor como que peleó Jacob con Dios y después le dice déjame no te dejaré hasta que no me bendigas y cuando termina todo le dice ahora ya no te vas a llamar Jacob te vas a llamar Israel porque has peleado con Dios y con los hombres y lo has vencido vencido a Dios Dios perdió una batalla nunca Dios perdió una batalla pero Dios le dice has vencido a Dios y has vencido a los hombres Dios mío Dios luchando y reconociendo que él había vencido hay algo que no me cerraba yo tenía que entender qué pasó entonces traté de entender la lógica de la lucha si hay dos que están peleando por un no sé por algo valioso por un tesoro que hay ahí estoy peleando si te gano es mío no estoy peleando este gano es mío el que gana se lleva ese tesoro pero ahí que estaba peleando Dios que estaba peleando Jacob será que Dios tenía un plan y al final no lo pudo cumplir porque Jacob le ganó señor contame qué pasó sabe me da gracia como se entrecruzan las palabras de ellos Dios habló con Jacob cuando tuvo la visión ahí en Betel y le dijo no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho cuando Dios va a soltar una bendición grande con usted muchas veces usa Betel la casa de Dios cuando usted está siempre que Dios va a soltar algo sobre usted es probable que él use que vos vengas a un culto que vengas a la casa de Dios para hablarte y prepararte para lo que te viene y él en Betel se encontró con el Señor y ahí él le dijo no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te dijo y ahora cuando él se quiere ir porque venía el amanecer él le dice no te dejaré hasta que me bendigas los dos estaban porfiados yo no te voy a dejar hasta que me bendigas yo no te voy a dejar hasta que pueda bendecirte con todo lo que te dije y estaban los dos y le dijo déjame ir porque ya viene el alba dije Señor que pasó era vampiro este que si le agarraba el sol o que no sabe que es que lo simbólico del antiguo testamento para nosotros es que la noche representa el tiempo donde estás viviendo la dificultad la complicación lo injusto lo doloroso lo triste y dice por la noche será el lloro dice el salmo pero la alegría vendrá con el día el día es cuando Dios te cambia tu temporada de cosas tan complicadas y tan difíciles para llevarte a su temporada de bendición como el quiere entonces cuando estaban luchando es como que Dios le decía ya es el tiempo de que cambies tu temporada de injusticia de que todo te sea difícil todo te cueste mucho y te lleva a un nivel donde empieces a ver mis ríos de bendición fluyendo sobre vos así que necesito que me dejes y el otro se prendió y le dijo no te dejaré hasta que no me bendigas y entonces como leímos el señor vio que no podía no lograba nada con él y entonces le tocó la cadera y le dislocó la cadera y él cayó dolorosamente al piso ahí en ese momento y él le dijo déjame porque me tengo que ir ya va a amanecer y así como estaba se abrazó de Dios en medio de su dolor le dijo no te dejaré hasta que no me bendigas ¿sabes qué? eso ¿qué fue? eso fue el momento en que él cambió su corazón me acuerdo cuando estuve en un en un culto especial de UD que se llamaba punto de quiebre ¿te acuerdas de eso? es el punto en que nuestro corazón cambia para estar alineado con el de él Dios dice yo soy el que habito en las alturas y en la santidad con el limpio de manos y humilde de corazón Dios dice que él bendice al quebrantado y al humilde de corazón las bendiciones de Dios fluyen libremente sobre aquellos que tienen un corazón humilde ¿saben cuál es lo contrario de un corazón humilde? es un corazón independiente y orgulloso nuestra carne tiene un corazón independiente y orgulloso y muchas veces Dios quiere cambiarnos nos quiere transformar quiere corregirnos las mañas que tuvimos en nosotros que heredamos tal vez de algún antecesor o de nuestros padres o de quien sea y no podemos lograrlo y Dios te habla te habla y nosotros luchamos contra Dios como Jacob luchó contra Dios y no me dejo cambiar total yo sigo igual y no me pasa nada si no te pasa nada pero tu noche se está alargando tu tiempo de dificultad tu tiempo de injusticia tu tiempo de deudas de dolores de conflictos lo estás estirando porque no está sobrado y a veces Dios tiene que tocarnos la cadera y tener un momento en que sentimos que tocamos fondo y le decimos Dios ahora sí decime voy a hacer lo que me digas Señor lo que necesites Señor estoy listo para obedecer no soporto más esto Dios dice ese fue tu punto de quiebre ese fue el momento en que tu corazón se volvió humilde humillado quebrantado la bendición de Dios y la presencia de Dios viene a estar con gente que están humilladas y quebrantadas delante de Dios que viven de esa manera flotando en la voluntad de Dios en su obediencia sin luchar contra Dios yo dije Señor quiere decir que voy a tener que pasar varios cascotazos y porrazos para poder vivir con un corazón quebrantado no hijo el tener un corazón quebrantado puede ser una decisión por consagración y por fe no porque tocaste fondo por eso Dios decía no sean como el mulo como el como el como la mula como el caballo sin entendimiento que tienen que ser sujetados con freno así de los hicos como los caballos ese tocar la cadera para quebrarte y que te consagres es un tirón del freno de Dios para que no te estrelle con tu propia maldad pero Dios dice no tienes que esperar si sos sabio si sos sabio vas a vivir una vida donde doblegas tu corazón y lo quebrantas por amor no por susto no por miedo no por angustia quebrantas tu corazón por amor a el por dependencia a el por fe a el así que cuando el está ahí y quebranta su corazón y le dice listo me tengo que ir no yo no dije que no te voy a soltar hasta que no me bendiga y el dice como es tu nombre mi nombre es tramposo bueno hijo tu corazón cambió ahora no te llamarás más tramposo sino que ahora serás un príncipe porque la palabra dice que eso quiere decir el que luchó con Dios o el que se enfrentó a Dios o el príncipe que estuvo frente a Dios ahora te llamarás Israel dice porque has has peleado contra Dios y has peleado contra los hombres y has vencido el fue bendecido en ese momento y la pregunta es los dos estuvieron trenzados en esa lucha y dije señor pero quien ganó vos perdiste y el señor la verdad me sonrió me sonrió me sonrió y me dijo no hijo yo no pierdo nunca los dos ganamos los dos ganamos porque yo estaba luchando con él para que cambie en realidad él luchaba conmigo yo le decía que ore más que perdone que sea mejor persona que sea más como yo y él me decía no en esto ya soy así este es mi temperamento y luchaba conmigo y yo luchaba y yo luchaba con él porque necesitaba que su corazón cambie para soltar la bendición y cumplir mi promesa no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho y él ganó porque él dijo no te voy a soltar hasta que me bendigas cuando él quebrantó su corazón yo gané y entonces le cambié el nombre y comenzó su nueva temporada ya no iba a vivir en trampas ya no iba a vivir en injusticias ya no iba a vivir a los tumbos escapándose de todo sino que a partir de ahí él vería los ríos de bendición fluyendo sobre mí ¿saben? Dios tiene así las toneladas de bendiciones preparadas para cada uno de ustedes y sus familias y su gente y a veces le reclamamos Dios ¿qué pasa con mi bendición? y Dios te dice hija deja de luchar te estoy pidiendo que cambies cosas que dejes cosas que te consagres más que me sirvas que hagas esto que hagas lo otro y estás luchando conmigo y nos estamos gastando la noche en esto pero hoy hoy para vos también en tu casa es tiempo de cambiar eso y decir Señor yo quiero ahora que me bendigas ¿sabe una cosa? los dos ganaron él luchaba para que su corazón se ha cambiado y se ha bendecido y él luchaba para ser bendecido ahora dice porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido ¿cómo contra los hombres? él le venció a Dios si fuera así lo ganó por amor lo ganó en la gracia nadie puede vencer a Dios en esto si no es por la gracia y lograr ser bendecido cuando uno no lo merecía pero ¿por qué luchó contra los hombres y has vencido? porque él venció a su peor enemigo su peor enemigo se llamaba Jacob que no quería cambiar tu hombre carnal tu naturaleza personal que dice ¿y por qué tengo que cambiar? el día que puedas vencerlo el día que puedas vencerlo en realidad nunca lo vas a vencer humanamente pero el día en que doblegues tu corazón y te vuelvas alguien dependiente de Dios y suave para recibir y obediente en todo lo que Dios te llama a hacer en ese momento verás como podés doblegar al duro del hombre natural que hay en ti y vas a ver como Dios dice yo he vencido y vos venciste a ese y sabes que pasa en ese momento Dios te va a cambiar el nombre algunos le pusieron por nombre endeudado y peleando con situaciones económicas otros se llaman nunca lo logro siempre fracaso otros se llaman no puedo tener una bendición familiar porque me termino peleando con todo el mundo me faltan un montón de cosas y Dios dice no será más tu nombre así como era tu nombre será princesa tu nombre será príncipe tu nombre será el que está con Dios porque te dejaste vencer por mí y me venciste con tu amor aleluya yo dije Señor si Dios nunca pierde me hace acordar la canción de Montaner que dice y sale a jugar conmigo y me deja ganar sabes una cosa Dios te va a dejar que le ganes y que logres tu bendición aunque no la merezcas el día en que te derritas a él y dejes de pelear con él la noche se va a cortar y el tiempo nuevo de tu nueva temporada comienza y los cielos se abrirán y los ríos de Dios te van a llenar porque eres capaz de entender que Dios va a ser mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos uy Señor que Dios no tenga que quebrarte me gustaría orar para activar el fin de la lucha con Dios no luches más con Dios dejale a Dios que haga lo que quiera dejate dejate guiar por el cielo dejate formar por Dios no pelees más argumentando que vos querés hacer las cosas como vos querés no sigas argumentando porque estás alargando la agonía de tu tiempo de tristeza de injusticia de soledad simplemente decirle si Dios si Dios ser obediente me rendiré me consagraré y haré las cosas a tu manera y Dios dice hijo amanece un nuevo día para vos hija amanece un nuevo día ya son demasiados años de injusticia este es tu momento lo invito a que se ponga de pie aleluya y antes de orar por usted le quiero mostrar un video de un minuto un video de un minuto si sabe portugués entiéndalo y si no lea en los subtítulos pero es lo mismo que yo le prediqué pero representado y ahí va a ser un pacto con Dios mírelo por favor no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. quiero ser dócil quiero fluir quiero fluir y flotar en tu presencia en el nombre de jesús quiero flotar en tu presencia en el nombre de jesús quiero flotar en tu presencia en el nombre de jesús Quiero flotar en tu presencia Señor Por favor que se termine rápido Esta temporada De conflictos De dolor, de injusticia De amarguras Tal vez estás siendo bendecido En algún área Más suave la persona Tal vez estés siendo bendecido En áreas Y estás pasando una mala temporada En otra Jacob tenía dinero Tenía riquezas Pero cuánto dolor Le costó eso Dios dice hijo Esa no es la vida que yo pensé para ti Yo he venido Para que te cambien y la dejan en la casa Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahora Que hiciste un pacto con Dios Voy a hacer una oración por ti En el nombre del Señor Yo bendigo a cada uno Ahora en el nombre de Jesús Ahora Ahora Bendigo a los que están conectados A esta transmisión en vivo Desde Argentina Desde resistencia Señor Abre los cielos Ahora Señor Está amaneciendo la nueva temporada Está amaneciendo un nuevo tiempo En tu familia Está amaneciendo tu nuevo tiempo En tu economía En tu trabajo Está amaneciendo tu nuevo tiempo En tu salud En tu vida espiritual En tu ministerio En tu llamado Está empezando un nuevo tiempo En tu ánimo Perdido el tiempo Perdido el tiempo